Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad Las personas con discapacidad tenemos Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y reproducción asistida. Es decisión personal tener o no hijas o hijos, el número y espaciamiento de estos, así como a decidir con quién relacionarse para ello, con absoluto respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos.